Hoy es un milagro de noche y de verdad Por un mundo de verdad Oye, mi amarillo de oro Decidaste lo que te ofrecí Y ahora tú te vas a cumplir Cómo te inv Ю Duvamente un plenado Poza un mil centímetros Puntes y millones No te invito un lente Por un mundo Y yo te regalé una luna sin querer Una cama amada, una alquada resuelta Sin los ojos pequeños Tal vez tomas un culo que hay por aquí Que vamos de nuevo alrededor Que hay en los vacíos, vacíos Dice Tú me has cambiado por todo Es un mirado que no es en ti Me ha olvidado De un momento en ti Yo he olvidado Un momento en ti No, 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 no El afín O! Sí ικό Abuljato ¡Gracias señores por un abrazo!